Desde Capital Federal seguimos, recordamos, esta tarde 18.30 debuta el Club Central Argentino Olímpico a partir de las 6 de la tarde, lo vas a seguir por el 100.1 Libertad de Ceres, Radio Verde de nuestra ciudad también en esta cobertura, Canal 20 Noticias con imágenes, mañana seguramente con palabra de protagonistas y también parte de lo que será el juego. Hoy frente a Salta Basket, todos de la mano de la red del Deporte. Central frente al equipo del Sur, un equipo que viene siendo líder en la conferencia suya junto al Deportivo Viedma, un desafío de alto riesgo. Se hallaba el equipo de Lancelotti, Juan Pablo Trógolo, está el cuerpo técnico completo, la dirigencia acompañando y por supuesto desde Ceres el aliento para todos estos chicos en un desafío realmente muy pero muy importante. Es el Super 8, Central si gana esta tarde, mañana cruzará contra el ganador de Gimnasia Grima de la Plata y Salta Basketball, cerquita del hotel donde concentra el equipo Auri Negro, está San Isidro de San Francisco que se va a medir con Deportivo Viedma, hoy también por la noche. Y estudiante CT Concordia frente a Independiente Oliva, Central juega la Bombonerita, habrá un partido posterior a la presentación del conjunto Auri Negro, San Lorenzo de Almagro y Ferrocarril Oeste son los otros escenarios para esta primera jornada de cuartos de final. Recordamos, mañana en bandera, entrega de premios para el fútbol de la Liga Regional Ceresina, desde primera a las categorías formativas, campeones, subcampeones, goleadores, menos vencidos, destacados, mucho para remarcar. Y el próximo día martes, en el Salón Belgrano del Club Atlético Ceres Unión, lo mismo pero para el básquetbol, entrega de premios y reconocimiento por un 2021 que por suerte también, como la mayoría de las actividades deportivas, ha tenido mucha actividad. Recientemente, les decía, les anunciaba, vamos a repasar lo que ha dejado el Mountain Bike, este reencuentro 2021 que tuvo lugar el último día domingo en el predio que posee el Ceres Cicles Club, allí a la vera de la ruta 17. Con imágenes nos acompaña el director, estadísticas de una competencia realmente estupenda que ha tenido un montón de participantes divididos en diferentes categorías. Por ejemplo, Infantiles A, Damas, primer lugar para Jazmín Porta de San Guillermo, segundo lugar Estefanía Guitre de Ceres, Infantiles A, Varones, primer puesto para Lucas Benicio García Boto de San Guillermo, segundo puesto para Nicolás Gorocito de Ceres, tercero Mateo Rodríguez de Ceres, cuarto Felipe Gorocito de Ceres, quinto Santino Berardi también de Ceres, y sexto lugar para Fausto Bovero también de nuestra ciudad. Infantiles B, Varones, un solo participante, al menos en el grupo, pero se quedó con su categoría, Benjamín Baraldo de nuestra ciudad. Infantiles, Moscas, Juan Porta de San Guillermo fue el ganador. Amadeo Busi, de categoría Infantiles Mosquito, se quedó con el primer puesto. En Infantiles Pre-Infantiles Damas, así se la denomina la categoría, Soy Pérezín de San Guillermo fue la ganadora. Infantiles y Pre-Infantiles Varones, Jael Cejas de Ceres el ganador, Bruno Baraldo de Ceres en el segundo lugar, tercer puesto para Gonzalo Medina también de nuestra ciudad. Infantiles, Promesa Martina Berardi de Ceres fue la ganadora, en la categoría de juveniles, con muchos participantes también. Joel Rojas de Ceres fue el ganador, Joel ha estado participando en el Transmontaña con muy corta edad, es hijo de Javier. Jerónimo Castillo de Lehmann, segundo puesto, Bruno Conte de San Guillermo, tercer puesto. Nicolás Nari, Salheber de Ceres en la cuarta ubicación. Gonzalo Díaz, que también participó en el Transmontaña, fue el ganador en Adultos, segundo puesto para Leandro Galeano de Pinto. En Adultos Damas, primer puesto para Camila Ricci de Ceres, Abba Einstein en el segundo lugar. Mayores, Lucas Gilardi de Ceres, participante también en el Transmontaña, fue el ganador Marcelo Berardi, el Chele terminó segundo, también en Tucumán presente. Tercer puesto para Germán Ávila, también participante del Transmontaña en Tucumán. Cristian Horacio Molardo de Morteros, cuarto lugar. Aníbal Farías, quinto lugar. Claudio Conte de San Guillermo en el sexto puesto, séptimo Adranes Morelenco de Ceres y Daniel Alejandro Castillo de Lehmann en la octava ubicación. Reencuentro 2021 con pendencia de Mountain Bike, con una muy buena presencia de ciclistas, una jornada hermosa. Amenazó con lluvia, con viento en un momento, pero sin ningún tipo de inconvenientes, esta se pudo realizar.